¡Oh! 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 ¡Buenas noches! Igual, estábamos recordando... Noviembre. Noviembre, fue noviembre. Ah, pero claro. Pero no era tan frío para ser noviembre, estábamos recordando cuando fuimos a Nueva York, porque ahora nos va a tocar ir a Washington la semana que viene. No, no, no estábamos todavía en televisión, estábamos solamente en internet. Estábamos en internet, sí, pero se hizo un gran trabajo, una gran transmisión en vivo, espectacular. Estábamos protestando ahí alrededor de Naciones Unidas. Sí. Y otro que no las mira para protestar y para decir las verdades en la cara es el diputado Julio Montoya. Julio Montoya. Vamos a ver qué fue lo que dijo hoy y a escuchar. Hay más pasaportes diplomáticos. El señor Graviel Gil Llanes, asesor especial del Ministerio de Finanzas. Yo estuve buscando esa figura y no existe. Y yo pregunto, ¿quién entregó estos pasaportes diplomáticos? Pues, compañero, esta asamblea no lo permitió en la pasada gestión. Y ahora se la calan. Hay una nueva mayoría. Hay una mayoría que va a investigar porque la Constitución nos da el derecho de investigar. ¡Dios bendiga, Venezuela! ¡Y vamos para adelante! Bueno, eso fue solo parte, solo parte. Pero él sacó así como una sábana de corrupción. Usted es muy joven. ¿Usted en la época del papel tapiz? Pero claro. Ah, bueno. Lamento, lamento tener que admitirlo. Reconocerlo. Pero en mi habitación de la infancia había... Pero está muy de moda, te digo. Sí, está nuevamente de moda. Está muy de moda. Sacó un rollo de papel tapiz y lo tiró. Un rollo de papel tapiz. Pero bueno, ¿tenemos a Julio ya con nosotros? Sí, lo tenemos a través de la línea telefónica. Diputado Montoya, qué gusto saludarle. Un abrazo, Carlos y Carla. Un abrazo. Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias por estar allí. Y gracias por nunca callarse. Así es. Por siempre, por siempre convertir en noticias. Además de inspirarnos porque nos sentimos representados. Porque por fin se pueden decir todas las cosas cara a cara. Es decir, no tienen ya donde esconderse. Porque tienen que estar ahí sentados escuchando lo que les tuvo que decir. Esa lista interminable de casos de corrupción que incluye esta pequeña parte de su participación hoy en la sesión. Y es este otorgamiento de los pasaportes diplomáticos basados en cargos inexistentes. Y bueno, justo para cometer estos delitos internacionales, ¿no? Pero díganos usted ese resumen, pues, de lo más destacado de esa lista tan extensa. Bueno, es que tenía que ser lo suficientemente descriptivo, Carla, aprovechando que el país nos estaba viendo para demostrar que la corrupción no es que unos tipos se metieron un dinero en el bolsillo, sino que cada vez que alguien se robó algo, se dejó de hacer algo y la corrupción siempre tiene un rostro. Y, evidentemente, quería también demostrar cómo ni la fiscalía ni la Contraloría han ayudado en ningún momento a poder atacar este flagelo. Un flagelo que ya tiene más de 17 años agudizado en Venezuela. Estamos hablando, ahí hablé con nombres y apellidos. Tú me conoces, Carlita, muchas veces hemos hablado en tus programas aquí en mi sumo de Venezuela y, Carlos, con nombre y apellido y pruebas porque no quise dar la oportunidad a la especulación. Presenté la lista de todos los exfuncionarios, exviceministros y ministros que se enriquecieron con más de 4.800 millones en el Banco de Andorra. Presenté y pregunté por qué los sobrinos de Siria detenidos en Haití tenían pasaportes diplomáticos y coincidían con los pasaportes diplomáticos con los cuales abrieron cuentas otros narcotraficantes en el Banco de Andorra. Presenté las pruebas como la crisis eléctrica que hay en Venezuela tiene el rostro de la corrupción en la empresa Duro Felguero Española, en la planta termoeléctrica en Diorquía, en la subestación de Turé, en el Parque Eólico de Los Taques, en el Parque Eólico de La Guajira, en 32 plantas termoeléctricas que debieron de ser construidas y no se construyeron porque le pagaron comisiones a esta gente. Presenté las pruebas de por qué cuando Rafael Ramírez decía esto explotó pero fue un atentado, fue un acto terrorista. En ese momento su primo, Diego Salazar, quien era quien le vendía a la póliza a Peredeta, decía, ah, como es un acto terrorista, como es un saboteo, aquí hay una cláusula que me dice que yo no pago esos conceptos a la industria petrolera. Es decir, cuando explotó el palito y Rafael Ramírez dijo, esto es un saboteo, su primo Diego Salazar, quien tenía la póliza, dijo inmediatamente, bueno, yo no la pago porque fue un saboteo y eso está establecido aquí. Es decir, aquello que se suponía que era una posición ideológica era una trampa de corrupción impresionante. Quise presentar un pequeño esquema, 56 casos de corrupción abismales que llegan a más o menos a envolver la cifra de unos 120 mil millones de dólares en Venezuela. Pero si hubiese tenido papel tapiz, Carla, que no lo puede encontrar, quizás hubiese presentado unos 100 más. Ahora, diputado, cuando dice de manera tan acertada, ahora se la van a tener que calar porque la asamblea anterior no investigaba y nosotros sí vamos a investigar, pues obviamente se están pisando una serie de callos, incluso hasta de gente que está sentada ahí, escuchándolos a ustedes. Sin duda alguna, porque Rincón fue el que prestó el preso Rincón, que ustedes conocen, que ya está en los Estados Unidos, fue el dueño del avión que sacó a Carvajal de Aruba, por ejemplo. Entonces ahora, yo le pregunto, ¿se acuerda aquel comercial? Ese sí no lo conoció Carla porque no había nacido. Aquel comercial de Salchichas Baruta que decía, ¿por dónde comienzan las salchichas? Es decir, ¿por dónde empieza esa gran lista de casos a nivel del turno al bate para la investigación, mi querido diputado? Pero ya hemos arrancado con el tema del Banco de Andorra, porque el Banco de Andorra toca el sector eléctrico, el sector seguro y reseguro del PDVSA y el sector ferrocarriles estrenen. En el caso de Carlos Aguilera, en el caso de Nervidia Lobo, Javier Alvarado, Diego Salazar, entre otros 18 imputados. En los próximos días voy a estar en Nueva York, pidiendo la colaboración de dos agencias que tienen más de 102 grabaciones. También voy a poder ver qué es lo que está pasando con el caso conocido como Narcosobrino. Estamos interesados en participar en el caso de Rincón, ya que son 752 cuentas bancarias que se descubrieron y que ellas aportaban comisiones a los directivos de PDVSA. Si me preguntas, no tengo una respuesta clara, Carlos, porque en este momento yo solo estoy manejando más de 17 casos y cada uno es peor que el otro y de veras que no me gusta hacer heraldo de malas noticias, pero son realmente malas noticias. Ahora, diputado, ¿por dónde se comienza con una lista tan larga? Se lo digo porque sabemos que se está ocupando la comisión dedicada justo a estos asuntos, está atendiéndolos con la minuciosidad que requieren, porque además, como usted lo decía en esa sesión, aquí ya no se van a callar esos delitos, esos escándalos. Es decir, ahora hay una mayoría como para atenderlos, como para ponerse a trabajar y dar con los responsables justo de esos delitos. Pero hay alguno que tenga pronto una resolución, es decir, pronto veremos a esos responsables de haberse apoderado de los dineros públicos. Alguno, en alguno de estos casos, porque hay muchos pendientes en el ámbito internacional, pero a lo interno todavía el gobierno domina la mayoría de las instituciones. ¿De qué manera la podemos canalizar con tal efectividad de que ya haya gente responsable? Acerca del tema del Banco de Andorra, con puntos específicos, y en el tema de PDVSA, que es la Gran Caja de Pandora, donde hay diferentes hechos de corrupción. Hemos hecho una especie de ruta del tema PDVSA, que ya le hemos dado prioridad a esto, y no hemos encontrado como con 17 caminos de corrupción en el sector petroquímico, en el sector PDVSA alimentos. Tú sabes que a PDVSA la convirtieron en una cosa de vender de todo y meterse en diferentes sitios. Y creo que eso va a ser uno de los primeros temas que vamos a presentar a la opinión pública de estos dos temas. Y estamos pidiendo la interpelación del señor Rafael Ramírez, que para mí es el responsable de los mayores hechos de corrupción en la historia política de la modernidad en Venezuela. Julio, nos corresponde hacer pausa, pero al regreso quiero que nos regales unos minutos más para que Carla y yo podamos seguir conversando contigo y la audiencia pueda escuchar. De este y otros temas. De este y otros temas. Pero quería preguntarte, se ha hablado mucho de la posibilidad de implementar la repatriación de capitales. Es decir, esta gente que ha depositado sus dineros, o mejor dicho, los dineros de Venezuela que se han robado en bancos extranjeros o que lo han invertido en compañías que se saben que son de ellos, etcétera, etcétera. Quisiera que habláramos de eso al regreso de esta pausa. Amigos, el diputado Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Buenas noches.